hola cómo están todos ustedes que nos escuchan hoy de nuevo reiniciando estas charlas con los museos muchísimo gusto estar aquí o no ven aquí a pancho lópez nuestro pancho está de tour por el mundo entonces hoy estaré en lugar de él pero como siempre con nuestra queridísima isabel salazar cómo estás isabel hola pues bien contenta y emocionada porque volvemos a este espacio de las charlas virtuales y bueno con mucho gusto de encontrarme contigo david seguramente va a ser una charla bien rica por supuesto que sí a nosotros nos encanta como siempre los museos y justo y tenemos una invitada muy especial quien reinaura esta nueva temporada de las charlas y bueno les voy a platicar este brevemente de quién se trata mejor que ya nos platique ella es paola díaz vargas yo no la veo soy yo o o no creo que se nos fue paola creo que talito bueno pero mientras regresa yo les cuento un poquito de este de esta nueva etapa en en las charlas también cuéntanos un poco de experiencia ahorita haciendo un poco de remembranzas no de las charlas anteriores y claro claro que sí david bueno pues como ustedes algunos los que nos siguen ya de hace tiempo y a quienes agradecemos muchísimo que estén por acá ya al ratito en el chat díganos quién está presente para para porque eso se siente bien bonito verdad david saber que de otro lado hay alguien que que yo platico bien bien a gusto con david o con paola pero que de todas maneras allá hay alguien porque esto lo hacemos no sólo para nosotros en realidad es para ustedes para que conozcan más sobre los museos pero y para que los conozcan de otra forma como en esta forma de qué pasa dentro del museo la voz de quienes trabajan ahí en el día a día en el museo y que nos enteremos de pues de algunas no sé anécdotas cuestiones así como que no son tan visibles y ese es el cometido de estas charlas virtuales justamente por eso es que que nacieron y a raíz de de pues de pensar en una forma en la que nosotros queríamos comunicarnos con con ustedes ya que la pandemia nos tiene todavía un poco detrás de de la de esta pantallita pero ha sido muy grato poder hacer también en esta comunicación ya no falta tanto isabel ya dentro de poco ya podemos otra vez visitar los museos los recintos culturales y ya tenemos aquí a paola de vuelta vamos a dar la bienvenida y pues una breve semblanza ella estudió gestión cultural en la universidad autónoma de la ciudad de méxico es coordinadora del área de servicios educativos de la casa del poeta ramón lópez velarde que es el lugar que hoy vamos a enterarnos muchísimas cosas desde 2003 a 2006 participó en colectivos con la elaboración de diversas exposiciones en la plaza las viscaínas para el concurso de ofrendas de día de muertos en los cuales se obtuvo primer lugar en dos años consecutivos en 2007 en el museo del estanquillo de la exposición de san garabato de callejón del cuajo realizó con la colectiva en jundia cartonera una pieza en homenaje a chava flores representando la canción cerró sus ojitos cleto ese mismo año 2007 presentó el proyecto de exposición ofrenda imaginemos que hay después de la muerte recreando un lugar para los que se fueron para la universidad autónoma de la ciudad de méxico el centro histórico participó en la propuesta gestión convocatoria talleres hasta el montaje de la obra desde el año 2014 trabaja en la casa del poeta ramón lópez velarde como coordinadora de servicios educativos en colaboración con el área del museo biblioteca realiza visitas guiadas a diversos grupos colabora con el área de difusión y prensa con la realización de vídeos para las actividades virtuales de la casa del poeta ese enlace del programa noche de museos y niños talento apoyen diseño en carteles para noche de museos desde su incorporación ha realizado ofrendas dedicadas a ramón lópez velarde y recreaciones del museo para expresiones en ferias pues paola bienvenida a este espacio que también espacio estábamos muy contentos de que nos platiques pues bueno primeramente quisiera preguntarte para todos los que nos ven en las que nos ven y no saben de qué se trata lo que es la fundación que hace el poeta en qué es este lugar de qué se trata así un breve una breve introducción para irnos adentrando al lugar y sí claro david bueno principalmente este quiero agradecerles agradecerles por la invitación anna isabel alice de a ti david por por esta gran invitación la verdad de a mí este programa me gusta mucho me gusta mucho la forma en cómo lo llevan de una forma amena de una forma amigable y bueno eso hace que la gente se interese más por todos estos espacios por los museos en donde todos laboramos y pues bueno pues estoy emocionada además de que pues soy madrina este estamos estrenando horario ahí me incluyo estrenando claro es parte de esta de esta triada del día de hoy por supuesto nuestra madrina y también este temporada entonces este bueno pues emocionada la verdad por estar aquí y y sí claro claro que pues les voy a platicar un poco de la casa del poeta este justamente se llama así por el nombre del poeta ramón lópez velarde que fue donde habitó los últimos años de su vida es donde él este fallece es este es un lugar muy bonito porque tiene que ver mucho con con el ambiente de la época del porfiriato pues está en la colonia roma entonces todo eso te va envolviendo te va envolviendo en pues en un este en una época este pasada y eso es lo que tiene la casa del poeta que que se les está presentando este espacio donde donde justamente ahí fue donde él habitó él habitó donde él muere entonces bueno pues es una casa museo muy muy bonita este los invitamos de hecho próximamente vamos a abrir ya en julio este y bueno un poquito rápido pues vive él este casi a finales del porfiriato le toca vivir esta época del porfiriato le toca vivir también este un poco la etapa de la revolución entonces pues ya en esas últimas temporadas pues ramón ahí habitó este escribió para para muchas publicaciones la última fue para la publicación el maestro el maestro donde escribe y se publica por primera vez el poema la suave patria que este pues hace poco también ya se cumplieron 100 años y que pues en menor este pues al poco tiempo es que ramón muere estamos en los muere muy joven no tengo que murió como a los 30 años era un niño no me van a dejar exactamente la época actual a mí me sirve mucho la referencia hacer referencias de las épocas en la época actual diríamos que es un niño no pero creo que en esas épocas era común era común era común que se murieran tan jóvenes porque no había tantos medicamentos justamente entonces pues en ramón pues fue una neumonía lo que lo tuvo en cama y lo que hizo que perdiera la vida y porque también no había tanto medicamento sí sí claro no 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 oye pero además que interesante no todo esto de de ver cómo las épocas en algún momento se repiten o sea no en balde acabamos y estamos todavía viviendo esta parte de una pandemia en donde de repente una enfermedad se lleva a mucha gente yo creo que para ese tiempo del porfiriato también era muy recurrente que gente como bien decías a esa edad ya se pues se iba como quien dice no o sea moría pero a pesar de eso el hacer este recuento de toda la obra de ramón lópez velarde y pensar que se fue que murió muy joven pues imagínate cuánto más podía haber en su cabeza no que prolífica era esta esta obra que él tenía y y cómo porque tampoco fue así muchísimo tiempo en el que él estuvo escribiendo digo tuvo que haber sido niño no yo digo bueno una pregunta ahorita bueno justo tengo entendido que como tal eh que la casa reabrió en el ochenta y nueve no tiene treinta años la restauraron no estando ahí a ver obregón ahí antes estaba como abandonado no sí sí claro bueno realmente en el noventa y dos es que se abre al público es que ya se abre como casa del poeta este sí en el ochenta y nueve este pues fueron del gobierno de zacatecas para poner una placa este se estaban no fue en el ochenta y uno se estaban conmemorando los sesenta años de su muerte y cuando ya en esas épocas empezaron a reunirse escritores para este retomar la casa porque la casa este se se hace como vecindad o sea originalmente desde la época de ramón fue una vecindad y esto tiene que ver mucho también con la con la construcción de la colonia roma que también es algo muy interesante porque en una segunda etapa de la colonia roma empiezan a hacer construcciones de vecindades que no perdiera la arquitectura que ya tenía para familias de clase maria inicialmente era para familias de clase alta esa es en esta parte que ramón llega a habitar una de los departamentos y pues bueno la arquitectura este pues como te decía no no tenía que irrumpir con lo que ya se estaba llevando de desde sus inicios de la construcción de la colonia roma entonces bueno como vecindad se mantiene mucho tiempo muere ramón ramón pues este su familia se retira y sigue siendo vecindad hasta el terremoto del 85 este que ya empieza un deterioro porque pues la gente se empieza a salir pues por miedo también por entonces y se queda como en un estado de abandono aunque bueno estaban lo habitaban pues personas este pues personas que vivían en la calle lo agarraron como su refugio entonces pues lo tenían con acumulando basura basura descuidado descuidado exactamente y ya es que este pues posteriormente a esto de la placa ya se reúnen escritores para hablar con el gobierno en ese entonces de la ciudad de méxico y este pues ya es que toman el proyecto para que se pues retome y que se conserve la última morada de ramón lópez velar de hecho está realmente fue pura restauración porque yo cuando veo las fotos antiguas son igualito no no hay que diferencias que le dieron esta manita de gato por así decirlo y que ahora es patrimonio cultural no claro sí 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 tanto personaje como la casa este sí ya ya somos patrimonio cultural porque pues tiene que ver con la arquitectura tiene que ver con la época ahí vivió ramón lópez velarde y pues sí sí como te digo pues la fachada original se mantiene la estructura se mantiene se hicieron adecuaciones obviamente porque se puso el techo este como de de vitral así como algunas pues para hacerlo espacios este que sean para conversatorios y la galería este luego para los talleres entonces pues si se hicieron adecuaciones pero te mantiene esa estructura original y si se hizo muy bonita restauración oye ahora sí david no me deja ver es que es que ya se me va se me va la idea ahorita con todas las exposiciones pues ya quiero saber de qué se trata así nos vamos a ir acoplando tú no te apures pero esta es una parte bien interesante creo yo de estos ejemplos de cómo la ciudad fue cambiando de cómo la roma misma nos muestra esto simplemente el escuchar la palabra vecindad nos puede ir a otro tipo incluso de pobladores no podríamos así decirlo porque creo que se hizo muy recurrente el hablar de vecindad quizás en el cine o sea algunos de los que lo han visto han visto esas vecindades que pintan en el cine a mucha gente viviendo en una en un solo departamento etcétera pero había muchos tipos de vecindades no de diferente tipo de de clases como bien dices la clase media etcétera y de estos edificios que son parte importantísima del paisaje de nuestra ciudad de este porfiriato y de cómo esto nos da una muestra de algo que hoy en día necesitamos seguir conservando o sea las fachadas estos edificios todo lo que está en diferentes zonas de la ciudad es muy importante que pues no por la modernidad lleguen y ganar esas como que esas ventanas no están de moda no como que quiero cambiar esa esa herrería que está toda chueca pues sí está chueca porque era hecha mano no a golpe de cincel y de martillo lo que nos cuentas es a mí me me hace esto no me hace esto de de aunque conozco la casa escucharte este pues me remite así como otras historias otros momentos y me lo voy dando con este paso del tiempo y como bien decía este pau hablar de la casa y de la roma bueno ya tenemos para otros programas que estaría padrísimo poder hacer no pero a cien años de del aniversario luctuoso fíjate qué rápido se oye no nos decías ochenta y uno no como digo él muere en mil novecientos veintiuno justamente justamente el diecinueve diecinueve de junio pues este sábado ya serían los cien años de su muerte ay no nada más tantito no quiero que piensen que no se hacer cuentas si se hacer cuentas si se cuantos son cien es que era un alienígena no no era en este mundo de cien un cien cice de veinte y de en veinte pero no me hagan unas cuentas no no te preocupes justo ahorita que platicas de todas estas historias la casa que guarda y no solamente es como de todo esto que guarda no la tradición la cultura mexicana que justo eso es lo que hacía ramón no el pulso de patria no era un texto realmente político simplemente era una parte muy sensible sobre la cultura no de cómo somos a través de pues la tierra nuestros costumbres entonces ahorita que mencionas todo esto no de la casa y las historias que eso guarda pues actualmente pues también existen esas historias no y justo por eso que ya yo platicarte paola de cuál ha sido tu experiencia en la casa del poeta con las actividades es el lugar digamos cuál es tu historia en la casa del poeta sí ahí me puedo este bueno es que ahorita que estabas hablando de la suave patria puedo remitir un poquito a esa parte la moción de orden y creo que qué tal si hablamos primero de así de ramón lópez del arte y al final vas a ver paul no te vas a hablar de ti en esa casa te late perfectísimo yo aquí me voy a acomodar para escuchar a paola claro pues mira david perdón late que quizás algunos de los que nos escuchan que son así súper chavitos me gustaría que hubiera gente más más chica nosotros ya hablamos de ramón así como de casi de el amigo de la suave patria pero sí primero vamos a dejar a pau que nos cuente algo de lo que tú quieras porque seguro que hay muchísimo que hablar sobre que me dicen ya me vienen más cosas a la cabeza sí pues ahorita que estaba comentando david de de justo del poema de la suave patria pues se dice que lo escribió este en un restaurante que en una en una sentada este lo escribió rápido todo el poema un poema de treinta y tres estrofas pero bueno realmente no hay hay así como que seguridad de que solamente en esa sentada lo escribió entonces creemos que si lo pudo haber escrito ahí en la casa en la casa donde donde la casa del poeta ese poema se lo encargaba con celos justamente porque estaban en las celebraciones de los 100 años de la independencia entonces este pues recordarán que vas con celos también tenía mucho que ver con la cultura con con la educación en méxico entonces este empieza a involucrar a muchos artistas este pues los muralistas y bueno pues también aquí en esta parte ya este ramón empezaba a colaborar con él en la revista de del maestro y justamente vas con celos le pide a ramón que escriba un poema dedicado a la patria entonces aquí a la mejor ya hacemos una pequeña contradicción de lo que siempre se cree que ramón es el poeta de la patria realmente es el único poema que él escribe dedicado a la patria porque sus temas eran más personales sus temas hablaban más de su vida este cotidiana de provincia de las mujeres que era su tema favorito eso sí siempre lo lo estuvo en exaltaba a la mujer y justamente en el poema de la patria también no pudo faltar la mujer entonces pues él escribe desde desde los primeros versos trata de ser muy modesto y desde ahí como dice dice yo solamente voy a escribir de de mí de lo que yo sé bueno en mi interpretación se los voy a decir sí sí yo yo solamente voy a escribir de lo de lo que yo sé y de lo que conozco de la patria no y desde siempre hablaba desde mi intimidad a sus temas personales ahora voy a hablar un poco más de lo que es la patria y y bueno empiezas a hablar de de pues de costumbres de tradiciones y de la tierra del color del color de la tierra habla de la de la patria como si fuera una mujer de las trenzas de tabaco de exalta a las mujeres dentro de la patria para él lo más hermoso son las mujeres pues habla de las vendedoras de chía habla de los aromas habla de colores y qué chistoso que ese poema tiene 33 estrofas entonces imagínense la entrega y a poco tiempo la enferma y muere a los 33 años algo que también a nosotros nos asombra mucho porque sentimos que es algo como que presentía a él su muerte les voy a contar otra en otra anécdota con sus amigos este pues le gustaba mucho la bohemia ya cuando él vivía aquí en la ciudad entonces visitaba mucho los cafecitos el jockey club que es hoy el zambor de los azulejos era muy frecuentado y una vez con un amigo con jesús con jesús ay no recuerdo ahorita el nombre pero bueno jesús que él escribió la crónica estaba este entrando en uno de estos cafecitos y entra una gitana entonces a ramón pues todas las mujeres le encantaban y le presionaba mucho este tipo de mujeres hablaban de saturnino eran porque saturnino eran también fue muy amigo de ramón desde la infancia casi entonces decían que saturnino eran este pues también le fascinaban estas mujeres y de repente esta mujer se le acerca y él así como que no le hacía mucho caso porque era medio incrédulo pero como que sí que era ella como que no sí también era católico no era muy católico y aparte supersticioso en el museo se ve todo eso no como refleja sus supersticiones él lo enamoradizo que es hablar de este concepto de museo metafórico que a mí me encanta pero síguele porque me tienes bien de la vida de la vida de sí entonces pues bueno esta mujer este pues estaba pregonando tu suerte tu pasado y al ver a ramón se le acerca le extiende la mano ramón le extiende la mano pero así como que ay a ver así así ahora a ver a ver qué me dice no y ya le dice no pues amas amas mucho a las mujeres pero les temes tienes miedo también ser padre y luego le dice esta línea me dice que morirás de asfixia al poco tiempo enferma enferma de neumonía que es uno de los síntomas y realmente muere de asfixia pero él retomaba mucho así como que cuando lo iban a visitar cuando estaba enfermo iban a visitarlo muchos amigos a su casa porque ya no podía ir a trabajar entonces recordaba mucho de esta experiencia y le decía recuerdas recuerda lo que me decía la gitana y lo tenía muy 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 presente y pues ahora ahora el que pienso del poema también sobre patria 33 estrofas muere a la edad de 33 años no sé son muchas cosas así que uno va leyendo y va encontrando ya sabíamos que para cuando hagamos nosotros algo así jamás pongamos un número tan bajito no ya no yo ya pasé ya super pasé a los 33 bueno si tiene razón ponemos un número que ya haya pasado para que no haya riesgo oye pero pero qué interesante esto de ver cómo pues son eran seres humanos así igualitos que nosotros y como ahorita estamos hablando de su vida para que la verdad que nos encanta el chisme este es otro tipo de chisme digamos no pero bueno aprender de la vida de los otros pues igual te deja esas enseñanzas así es que david amigos allá del otro lado por favor mejor que no les lean la mano y si se uno no sabe no no quién sabe por si las dudas no por precaución sí oye paula yo te quiero nos platicas de todo esto justo creo que se conecta no que también hay unas últimas líneas que le escribe sobre esto que escuché que me parece que hablaba sobre esto no de que espera que deja de respirar el escuchar como las gotas como casi casi algo súper luctuoso ahí y pues no sé este ambiente como de que pues justo pasado mañana se cumple eso quisiera regresar un poquito como a tu historia no de todo esto cómo ha sentido que esto ha influido cómo te sientes tú ahí en la casa cómo ha sido tu historia dentro de la casa cómo te relacionas con Ramón ok ok pues mira te platico yo yo este cuando ingreso a la casa la verdad este tenía muy poco conocimiento del personaje les voy a ser honesta además como que no no estaba muy habituada a la poesía y a escuchar pues sí pero están ahí pues en la misma casa te va este adentrando a que conozcas más a que conozcas más de Ramón y cada vez vas conociendo más y vas entendiendo un poco más porque escribía cierta cosa porque escribía tal cosa en mi experiencia yo que estoy en el área de servicios educativos pues principalmente tenía que yo comprender todo este mundo de Ramón para poderse lo expresar a los demás y justamente a los niños no que que vemos que tampoco no es un público tan fácil pero pero ahí sí donde la verdad a mí me divierte mucho o sea yo también extraño regresar porque si me divierte mucho las visitas con los niños este porque este luego ellos tienen una apreciación este de de la poesía de 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 los conceptos que uno cree que no los tenga y la verdad eso eso es lo que a mí me ha sorprendido que que uno da por hecho que tiene o que no conocen o que tienen que conocer ciertas cosas y cuando te enfrentas ya realmente al público te das cuenta que no entonces desde ahí ya uno tiene que empezar a ver a ver por dónde le 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 doy la información no por dónde que les va a interesar más no porque no les puedo dar una información así como que en mil tal 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 año pasó tal cosa porque aburre a mí me decía que no exacto entonces pues ya lo que trato es como que de de adentrarlos no o sea comparaciones comparaciones por ejemplo me funciona mucho con los niños justamente ahorita que estábamos platicando de las vecindades este a ellos preguntarles no que conocen que han escuchado de una vecindad o qué piensan ellos de una vecindad entonces te salen con tantas cosas siempre lo más común me salen es como que la vecindad del chavo del ocho entonces son niños pero muchas ya me dicen ayer es que este vives con con vecinos convives con vecinos y dije ah qué bien que pues sí ya me dijiste la respuesta ya es lo que iba a decir y también hay un don ramón por ahí sí no 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 luego es hay otra cosa que en los niños la verdad sí aprende uno mucho la verdad y eso es lo que me ha gustado dentro de mi experiencia aquí que este bueno si si viste mi formación pues no soy educadora pero estaba más enfocada en gestión pero pues aquí como que me gusta me gusta esta parte me gusta esta parte de enfocada en la educación de de pues sí de dar a conocer este y que pues no solamente dar a conocer sino que si están interesados de que si les guste entonces aparte también me imagino que conforme tú tú haces estas explicaciones invitas a los niños cada vez más no lo descubres y lo redescubres me imagino cada vez que hay que hacer actividades sí la verdad sí sí es que esta parte de atrapar no la atención esto es lo más complejo porque un niño no te va a hacer como que le interesa no cosas que se hacen hacemos ya los los adultos y cada público tiene su su parte mágica no yo digo porque también con los jóvenes hay como esta complicada de entre entre entender la vida de una persona que quizás era pues casi de su edad no como decimos pues vemos esto pero no pues era un chavo enamoradizo no que llegó de provincia que venía buscando donde donde quedarse que estudiaba que le costaba trabajo tener un peso para de repente pagar hasta hasta la renta y todo esto no entonces esta complicidad es bien padre y como además en ese tiempo de esta rebeldía de esto de que todos tenemos de querer crear y hacer y decirle al mundo lo que sientes y a la amada en ese tiempo romántico de de cómo hacer las cosas con esta carga católica que bien nos nos decía este David y bueno ya el público más grande te cuenta cada anécdota cada historia verdad creo que es riquísimo riquísimo pero yo 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 sigo insistiendo en lo mismo y me gustaría saber un poquito más de de ese personaje de Ramón López Velarde no como como era su vida esto que contamos claro es difícil o sea estar en esa casa o era así como de así bien bien fácil aquí convivo y hago a qué se tuvo que enfrentar algo que tú creas así como que interesante interesante contarnos de a qué se enfrentaba Ramón López Velarde en su tiempo no ok pues bueno Ramón se enfrentó a muchas cosas y bueno todo está plasmado totalmente en su poesía creo que su poesía es muy vivencial y a él este bueno muchas cosas que lo marcaron fuertemente este su su característica de Ramón es que era muy una persona lo lo quienes lo este describían como pues muy tranquilo muy callado este siempre vestía de negro justamente eso que vestía de negro tiene que ver mucho pues con el apego que él tenía con su papá su papá muere cuando Ramón tenía 18 años entonces a partir de ese momento pues le duele tanto a él la pérdida de la pérdida de su padre que decide vestir de negro del luto o sea del resto de su vida cosas que no eran tan comunes en los hombres eso era como que más común en las mujeres que a partir de que de que falleció un familiar era pues este pues tenían que vestir de negro ya de por vida pero en los hombres pues no no era tan obligado entonces Ramón por decisión propia si viste de negro y pues se ve también ahí en el museo que está colgado que está colgado su levita su bombín y pues muchos decían ahí se veía un figurín triste este bajo la lluvia mucho mucho de que que hablan de Ramón es que también le encantaba caminar este recorrer estas calles él este caminaba pues toda la avenida Álvaro Obregón que en ese tiempo era venir a Jalisco y hacia el centro tenía un despacho jurídico él era abogado o sea además de ser poeta él era abogado entonces tenía su despacho ahí donde hoy es la torre latinoamericana órale sí y ahí eran las caminatas y pues todo su le gustaba mucho recorrer este pues el centro y ahí ahí justamente también este cuentan mucho que que por eso se enferma de neumonía porque este pues caminaba aunque estuviera lloviendo y en una de esas caminatas el suéter como le decía a su mamá no hay sí no 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 le gustaba usar abrigo porque decía que era un lujo imagínate para él así como que hay un abrigo es un lujo menos paraguas o sea nada entonces este un poquito esta idea ¿no? como de como la simpleza ¿no? la humildad tenía como sí 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 tenía esta manera en la que habla como del amor hasta cierto un poco doloso ¿no? como como un poco esta idea ¿no? que es pecado y toda esta cosa del deseo que todo eso lo plasma en sus líneas sí también tengo algo entendido de que él llegó este de Zacatecas justo él escribió sus primeros poemas aquí en la nación ¿no? en el libro de la nación algo si tenía entendido pero aquí en uno de los comentarios quisiera eh deerte Paola este Abraham Sanárez eh nos está comentando muchas gracias Abraham por tu comentario nos da mucho gusto que nos estés viendo en este momento y él dice hola buenas tardes se sabe que López Velarde se asocia con el modernismo latinoamericano ¿nos pueden hablar un poco de ese movimiento literario? saludos qué bueno darle la palabra a los demás ¿verdad? muy bien David no sabía que había ya comentarios perfecto ah sí escucho ah sí también María nos pregunta ¿por qué el poeta Ramón López Velarde fue a escuela de niñas? eso nos pregunta ok Iván López Velarde gracias inauguramos nuestros comentarios ok pues bueno mira comento de hecho a Ramón pues se le conoce como al padre de la poesía contemporánea mexicana y pues tiene que ver mucho con esta ruptura porque pues la poesía a partir de Ramón pues ya habla Ramón de esta poesía pues justamente íntima de provincia de un a lo mejor un poco nacionalista pero pues él habla de su intimidad de lo que él vive y lo que a él le gusta de su vida personal entonces sí se dice que Ramón es considerado el padre de la poesía contemporánea mexicana porque a partir de eso pues ya hay como le guste mucho escribir sobre patria, que habla mucho sobre los paisajes en México y lo hace de un modo hasta super metafórico, yo me quedé muy grabado sobre los relámpagos verdes yo pienso por doros y todo eso tocar las cosas y todo eso, no sé me parece también muy importante como resaltar mira, es un poeta muy complejo, te voy a decir yo no como te decía, no soy de literatura, pero pues ya adentrándome a él, sí, las metáforas en Ramón, o sea, habla casi toda su poesía totalmente metafórica, entonces sí es muy compleja porque tan solo hablar de metáforas muchas personas entienden una cosa por otra entonces es muy abierto a que todos puedan entender porque entiendes desde tus perspectivas aquí lo que pasa y lo que ayudamos mucho es que justamente ya al saber la vida de Ramón al saber este la época y lo que le toca vivir entonces podemos entender un poquito por qué dijo tal cosa por qué habló de esta parte por qué aquí menciona esta otra cosa ¿no? entonces eso nos ayuda un poquito ¿no? a entender justamente esa metáfora además de que muchas palabras que él usa que él usó pues actualmente pues están en desuso ya no son incluso usadas entonces sí está un poco difícil poder entender a Ramón pero también tiene mucho esto de que adjetiva mucho adjetiva mucho pero de una manera que no lo hace tedioso o sea a lo mejor y uno al momento de escucharle te suena el ritmo y con eso te quedas ¿no? y te quedas con dos con tres palabritas y ya después vas investigando qué quiso decir pero eso tiene mucho es que también es muy rítmica la forma en la que escribe Ramón o sea ¿quieres o no? te engancha te engancha oye pero y lo que decían nuestros comentarios esto de lo de niñas ah para no perdernos porque ellos bueno Ramón platican con nosotros ok en Jerez Zacatecas este bueno él fue nació allá en Jerez Zacatecas su papá fue una persona muy importante también fue un abogado el señor Guadalupe este López Velarde y bueno pues se acostumbraba que las personas este bueno las personas como pues de mayor alcurnia se puede decir podrían meter a sus hijos a las escuelas para monjas porque eran las escuelas de mayor este calidad entonces este pues era de monjas y para mujeres solamente en esa escuela estaba Ramón y un amigo más entonces ahí tiene que ver pues por por su papá que lo tuvo que meter en esta escuela católica y para mujeres ok pero yo me imagino a un Ramón que estaba contento ¿no? ah sí así de enamorado como es su historia claro fue la combinación ¿no? que le gustó su combinación favorita sí por ejemplo habla de las trenzas de Susanita de cuando le cuando estudiaba este historia no me acuerdo el nombre de la otra niña pero sí hace sí se han rescatado esos escritos que empezaba a hacer él y observaba a las mujeres y eso lo que acabas de decir o sea a mí me hace como muy interesante porque en esa época pues se los dividían ¿no? niños y niñas en escuelas etcétera entonces él tuvo la oportunidad de observar también ¿no? a la mujer como como desde más niño con otra con otra mirada ¿no? nada más como ya digamos ahora el ligue ¿no? sino que él él observa a la mujer diferente y quizá también por eso la describe o la adjetiva como como bien nos dijiste de otra manera no se describe la adjetiva ¿no? lo que comentas pero eso lo que comentas Paula de pues una familia ¿no? como era y era muy dado como que van a sus colegios creo que también por eso a lo mejor en esa actualidad o sea los 33 era un chamaco pero en ese entonces como pocas personas podían acceder a esta formación también por eso ¿no? como es que a esa edad tan temprana quizá para nosotros que ahorita lo estamos como entendiendo pero a esa edad ya tener esa formación ¿no? tener como ese reconocimiento ese talento y pues también eso ¿no? como reconocer que se tuvo ya este camino como marcado desde Zacatecas y pues llegando a la capital pues se rodeó ¿no? de todos estos personajes y como que luego luego lo jalaron ¿no? oye vete para acá ¿no? oye nos está mandando también en uno de los comentarios Selena Ortega nos manda saludos a Paola bueno me gustó Caja de Poeta a Ana Isabel y a David te mandamos muchos saludos muchas gracias muchas gracias por tus comentarios bueno este aquí hicimos ya sabemos lo de la lo de los precios los niños y bueno algo más que quieras agradecer Paola si no me gustaría preguntarte otra cosita yo una cosa más que ahorita escuchando me quedó así como bien interesante de entender como todos estos conceptos ¿no? porque me quedé hacia hacia estas cosas que que él mismo yo creo que contaba de cuando le leyeron la mano porque pues quien más podía saberlo más que él y quien lo hizo y las cosas que a él se le quedaron como como en la mente que fue pues las que comentó con alguien más para que hoy hoy la hoy las estemos este platicando uno de esos comentarios justo fue este de que las quería pero las temía y que no quería y que el hecho de no tener hijos ¿no? creo que también si nos vamos a esos tiempos donde todo era pues como esta parte si sigue siendo un poco como parte no sé social en ese en ese entonces mucho más porque ya los 33 como bien dijo David ahorita para ese tiempo pues tampoco era nosotros lo decimos ahorita de broma haciendo nuestras comparaciones pero en ese tiempo mucho menos era un chamaco ¿no? o sea quizás ya hasta podríamos decir que algunos pensarían que se le estaba yendo del tren y que no tenía hijos y todo ¿no? entonces qué interesante esto de que este tipo de cosas son las que a él se le quedan en en la memoria ¿no? como estos vacíos podríamos de alguna forma llamarlo no sé es algo que me interesó de lo que de lo que platicaste bueno ahorita este o escuchándote pues imagínate que sí sí ya era mayor imagínate o sea qué peso tenía Ramón social y familiar porque fue el hijo mayor de nueve hermanos wow regularmente se le se le encargaba al hijo mayor que se hiciera cargo de sus hermanos y su mamá cuando él falleciera entonces pues Ramón era muy bueno ahora decimos muy joven pero a él sentía que era un peso muy fuerte porque decía que no podía cargar con toda esa responsabilidad que era mucha para él y bueno pues sí tuvo ayuda justamente de sus tíos pero aún así Ramón y si lo escribe no tengo exactamente en una carta que para él este siente que es un es una responsabilidad muy grande que siente que no la va a poder llevar a cabo estar a cargo de sus familiares y la pérdida de su papá pues también hace que la familia pues pues sí tenían este recursos entonces después de eso pues ya no tienen los recursos la familia pues este ya tiene que ver cómo cómo le hace Ramón pues trabajar para sobrevivir pues no podía ¿no? tampoco como que mantener una claro yo que también ya no le quedó como ganas de tener hijos porque tuvo como a sus hijos ya era papá ¿no? ya era papá desde que su papá se fue digamos sí a lo mejor sí yo creo que sí ahora que lo pienso sí puede ser ¿no? que ya él decidió pues ya desde ese momento ah porque lo escribe en un poema no quería tener hijos porque no le quería causar el mismo dolor que él sintió cuando se murió su papá entonces imagínate esa desde ahí dice que pues no prefiere mejor no tenerlos porque o sea fue tan fuerte que no quisiera de saque un hijo y ahí también ya se estaba previniendo que se iba a morir pues joven o antes no sé o sea son cosas que oye Paola justo ahorita que estábamos hablando de los niños y demás que nos platicaste de esos recorridos que tú das a los niños además de esos recorridos este guiados que me imagino que no solamente son para niños qué otras actividades tiene la Casa del Poeta ok ok bueno pues este pues con Anisabel estamos participando este en el programa de Noche de Museos que para nosotros ha sido un gran acierto y pues nos ha ayudado bastante porque hemos captado otro tipo de público justamente el público de Noche de Museos son personas que pues por su trabajo no pueden ir a horario de museo porque pues están cerrados o ya no pueden entonces esta este nuevo horario les permite ¿no? a poder ingresar a todos los espacios y a mí me ha gustado mucho este me ayudó mucho mucho justamente porque este pues la casa obviamente siempre vamos a hablar de Ramón ese es nuestro tema principal pero Ramón tiene tanto tanto este que de su vida que empezamos a hacer visitas temáticas entonces de de pues de la vida de Ramón este empezamos a sacar este pues bueno podemos hablar de pues de religiosidad como ya hemos dicho de la superstición este hablamos de las mujeres de Ramón o sea en Ramón pero pues ya en sus diferentes facetas versiones y entonces eso también nos ayudó mucho y también creo que les que les gustó al público de Noche de Museos y que este pues bueno gracias al programa fue que ya captamos a este otro tipo de públicos y nosotros también nos ayudó bastante porque pues ya empezamos a ver otras maneras de dar a conocer a Ramón además de los niños además de los jóvenes y bueno de las familias sí porque actualmente el museo está cerrado como bien nos dice Pau pero ya pronto van a poder abrir con todas las medidas ya saben es un lugar pequeño y este bueno voy a retomar esto de Noche de Museos ya que lo sacaste para platicarles un poquito y después me gustaría que habláramos algo sobre esto del museo metafórico ¿no? que es bien interesante es yo creo en mi en mi en lo poco que puedo saber es el único que he escuchado que es un museo metafórico y que he vivido y entiendo porque es un museo metafórico pero bueno primero me regreso a esto de Noche de Museos fíjate David y los que nos están oyendo que a mí me encanta siempre hablar del del museo de la Casa del Poeta como uno de los ejemplos de lo tan variado bueno de la oferta tan variada que tenemos justo en el programa ¿no? tenemos museos muy grandes como puede ser no sé el Somaya que ha tenido o como el Museo Nacional de las Culturas que han tenido cuatro mil personas en una sola noche de museos ¿no? por ejemplo porque porque la capacidad y lo grande del lugar lo da pero también del otro lado tenemos museos que te dan esta parte tan como acogedora como pasa mucho en los que son casa museo que vas a un lugar donde donde el cupo máximo de este en tiempo en los otros tiempos digamos hoy pues se reducirá de de una noche museos con la Casa del Poeta era de 30 personas de 15 por visita ¿no? o 20 porque ya que lo conoces sabes por qué ¿no? o sea no les quiero como quitar esa parte pero ese es el cupo máximo entonces me acuerdo cuando empezaron y que Pau me decía híjole es que llegaron tres personas ¿no? o llegaron no sé qué y entonces decíamos no importa o sea y en la Casa del Poeta y Paola y su directora y todos no dejaron de insistir y yo les decía no 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 te desanimes o sea ya vas a encontrar algo que sea de la Casa del Poeta que lo que jale a la gente además está en otra zona que no es la zona centro donde hay más flujo de de gente para la noche de museos total que cuando empezó a llenarse y cuando Pau me decía no ya tuve que abrir dos ¿no? dos horarios ya se llenaron o sea y no importa se llenaron con veinte o con treinta pero estaban llenos ¿no? y de tener esos llenos porque ellos hicieron actividades bien interesantes yo yo recuerdo una cata una visita así la suave patria ¿verdad? de la suave patria o sea hablando de eso hicimos el este y Pau puso la suave patria pero para que la a través de los sentidos sí la oídas la comías la escuchabas así es que que tienen una serie de actividades tan bonitas estos los los videos de corto como animado que han sacado entonces yo también felicito muchísimo a la casa del poeta a Paola a su directora por por ser tan aguantadores tan consistentes y no se pierdan por favor ir a visitar este museo metafórico dentro dentro de ella poco podrá abrir también hay un café hay muchas actividades uno puede estar ahí a gusto platicando hechos en el cafecito hay salas de lectura de conferencia también es un punto de encuentro tal cual como para los literatos actuales es como de los lugares un punto de encuentro también quisiera ahorita que nos siguen llegando los comentarios bueno primeramente Mariana Flores nos dice que padre que hayan regresado a la charla los extrañamos muchísimas gracias Mariana bueno la verdad es que estamos contentísimos yo hoy estando aquí siempre escucho a Pancho Isabel a nuestras invitadas super especiales y bueno hay Paola que está con nosotros y también esta Fátima Hostigín Pinedal nos comenta sin duda el poeta fue un hombre muy metafórico en la casa hay un espacio de espejos nos podrías comentar más sobre ello qué fue la inspiración para crearlo qué les parecen las reacciones de los visitantes muchas gracias por esta charla con bastantes datos interesantes ok bueno pues ya entro a lo que también Ana Isabel estaba preguntando de nuestro metafórico entonces pues bueno la casa está se puede decir dividida en dos porque por una parte es el espacio su habitación como tal su cama este cómo fue que habitó Ramón es una recreación una ambientación de cómo pudo haberlo habitado Ramón en la época en la que le tocó y hay una parte otra parte donde pues ya entras a su mundo interno a su a su poesía entonces de qué otra forma lo hicieron los musógrafos de hecho los musógrafos pues fue este Hugo Idear la parte metafórica Guillermo Sheridan también este participó en la misografía y bueno ya cuando entras a esta donde nos nos hicieron referencia de los espejos es como que ya estás entrando a otro mundo a otro espacio y es el mundo interno de Ramón es su este y justo los espejos también te remiten a las diferentes visiones de un solo personaje porque yo les platicaba pues Ramón este estaba catalogado justamente muchos dicen el poeta de la patria pero pues ya vimos que Ramón pues fue enamoradizo que Ramón fue poeta además fue abogado fue profesor este sí amaba la patria pero pues también este apoyó en algún tiempo a Madero o sea tiene mucho mucho de dónde cortar Ramón entonces ahí se pueden ver los espejos que se van viendo diferentes visiones diferentes partes del personaje y ya ahí ya vamos entrando ya después a lo onírico a ese mundo interno de Ramón que es la poesía y justamente metafórico porque intentan por medio de algunas piezas representar esas metáforas entonces es muy está muy padre porque pues ya los visitantes este pueden tener su interpretación pueden tener su sentir están unas ahí sí en esa parte sí hay pequeñas cédulas de los fragmentitos del museo que representan las piezas entonces y pero también nosotros somos una guía les vamos ayudando un poquito para que este de la vida de Ramón para que pues más o menos este pues vaya cada quien interpretando y esa es la otra parte del museo y para y entre fragmentos de poesía y ustedes pues ya la gente hace su propia su propia metáfora ¿no? entonces por eso se trata de tener la metáfora ¿no? como que como que nos da una pista de lo que hay que entender pero no tienes que entender eso y eso lo padre de la poesía ¿no? como que a través de la musicalidad de los versos a nosotros nos causa algo ¿no? eso lo padre de las de las artes oye y algo más ahorita puesto que estamos platicando ¿no? de que platicamos sobre que ya va a abrir el museo y demás que todavía no tenemos ninguna fecha pero una pregunta que tenemos para ti Paola es ¿tienen actividades virtuales? ¿hay alguna actividad en la cual nosotros podamos pues ahorita digamos enterarnos más sobre el museo o al menos si no podemos ir al lugar podamos entrar al menos en una página o en una actividad virtual sí, sí, claro pues la página principal es www.casadelpoeta.iap.org a ver ¿qué? rato .org.mx pero pues también tenemos nuestra cuenta de Facebook que es ahí donde se están subiendo todas las actividades también tenemos un blog en Facebook que es Casa del Poeta Ramón López Velarde entre comillas y pues bueno pues ahí próximamente todo lo que vayamos a subir virtualmente y presencial pues vamos a estar ahí subiendo toda la información y pues bueno ya sé que Ana Isabel nos ayuda mucho también en difusión entonces también ya le estaremos compartiendo las actividades claro y lo pueden ver en las redes de Noche de Museos recuerden tenemos Facebook tenemos Twitter Noche de Museos así con N y M mayúscula y nos van a localizar porque hay otras páginas que otros hicieron y que le pusieron el mismo nombre pero para saber que están en la página oficial van a ver el logo de la Ciudad de México en lo blanco ¿no? el verde con blanco y somos por ahí de cerca de 400 mil seguidores gracias a ustedes y a y a la participación de los museos de gente como Paola de de organizaciones como L y ese proyectos que nos apoyan y obviamente pues del apoyo de la Secretaría de Cultura y de la Dirección General de Patrimonio así es que ya hice mi comercial para que ustedes entren a a las redes de Noche de Museos y ahí cuando Paola nos diga ya estamos listos ahí vamos a pasar muchas gracias Isabel ahorita ya estoy arrobando aquí en los comentarios para que ustedes puedan entrar al Facebook La Casa del Poeta y también voy a a poner la página web para ustedes que nos están viendo en este momento puedan ingresar ahí y puedan enterarse de estas actividades este pues bueno este ya estamos casi a punto de terminar esta charla Paola algo más que te guste agregar el espacio es tuyo algo que nos te gustaría decir pues a nosotros y a todos quienes nos ven ok ok bueno también este ahorita hace rato me venía a la mente que me estaba comentando en Isabel de la participación de Noche de Museos pues bueno yo tampoco no dejo de agradecer este de mi área servicios educativos somos un museo pequeño con muy poquito personal pero todos han apoyado muchísimo siempre este a Luis Urbina Karen Arnal cuando estuvo en museo este fue una parte muy importante y bueno ya en esta última faceta Noria Noria Ide y este bueno obviamente la directora la licenciada entonces pues agradecer a todos ellos porque este pues sí la verdad no nada más soy yo somos somos poquitos pero hay Roxana Elbridge también es una nos ha ayudado muchísimo muchísimo en toda esta parte de de los videos de la difusión entonces sí agradecer a todos a todos pues es que solos no podemos sí no 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 es imposible es que gracias por hacer esta comunidad por ayudarnos gracias a ti a LIS y a todos los que están del otro lado y nos están dando un minuto o más minutos de su valioso tiempo de verdad muchas muchas gracias y bueno David yo siempre tengo una pregunta secreta y ahora con estas mangas pues tú crees que no voy a traer una bajo la manga claro que tengo así es que no sé David tú ya terminaste tus preguntas para sacar mi pregunta secreta yo ya listísimo para también escuchar la pregunta secreta seguro bueno nada más tengo un último anuncio pero eso será después de la pregunta órale va bueno pues entonces Pavo tú sabes que nadie se escapa de la pregunta secreta y esta vez bueno antes que nada este pues decirles que que hay mucho más ¿no? mucho más que saber de Ramón López Velarde de esta hermosa casa del museo como tal ya de de Pavo como parte importante en este tras las bambalinas del museo y que pues ojalá podamos pues ir hoy el de la moto ojalá podamos hacer y seguir conociendo más de esto si nos ha hecho poquito el tiempo pero para conocer un poquito más de de Pavo que es una extraordinaria persona y y profesional gracias yo te preguntaría en este mismo tono si tú tuvieras que hacer un poema de tu vida ¿cuál sería el título o el tema? ¿qué tomarías? ¡Ay no! ¡Garante! ¡Ay ya 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 ya! ¡No! ¡No sí! ¡Difícil! ¡No te preocupes! Acuérdate que es charla esto no va a ser Sí, sí, sí es que nunca había pensado en eso te lo juro que no o sea nunca me había pasado por la cabeza este un poema de este no sé Puede ser título o tema digo así como Ramón López Velarde hablaba de la patria y las mujeres y haciendo esto Pues bueno creo que pues mi tema principal es este sí hablar de 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 estar inmersa en este medio que son los museos me me gusta mucho y hablar de tradiciones también es algo que me gusta bueno hago un comercial yo también este parte de mi formación y lo que hacía antes entrar a la Casa del Poeta es este piezas de cartón cartonería entonces este pues si eso sí lo sigo haciendo alterno entonces pues también tiene que ver con tradiciones con lo popular eso eso yo creo que esos serían mis temas claro el título pero temas sí 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 pero el arte pero ya el arte mismo ¿no? de la vida de de como tus manos también crean porque pues sí haces cosas bien bonitas con la cartonería y con la ya ves ya tienes el tema si un día te decides harás tu poema ay sí qué tal yo también hago ¿cómo ves David? pues súper yo creo que es una buena pregunta yo creo que se ha quedado también pensando Paola bueno antes que nada pues agradecerte Paola por estar con nosotros hoy fue una charla muy muy placentera yo yo que no había tenido la oportunidad de estar ahorita pues digamos con el uso de la palabra y estar acompañada a ti ¿sabes? la verdad es que para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes y pues también estar con todas las personas que nos comentan muchísimas gracias por todos sus comentarios la verdad es que todo toda esta interacción que tenemos con ustedes a nosotros nos motiva muchísimo para seguir haciendo estas actividades y pues bueno es todo un gusto poder conocerte Paola que en alguna ocasión ya nos hemos visto en las ruedas que hemos hecho para bueno espero que próximamente pues nos veamos por ahí y quisiera aprovechar también para dar un anuncio antes que nos vayamos la próxima semana vamos a tener una charla con Alejandro Trilla ella es directora del Museo Nacional de la Revolución entonces tampoco se pierdan esa charla que pues bueno hoy fue la primera de esta de esta nueva temporada y la próxima semana tendremos el Museo Nacional de la Revolución así que no se lo pierdan y pues sin más que agregar muchísimas gracias Isabel por acompañarme hoy y muchísimas gracias Paola esperamos ver por aquí en una próxima ocasión bueno muchísimas gracias gracias a todos antes de irme pues tú Pau dinos algo yo solamente pues agradecer esta invitación la disfruté mucho me gustó mucho cómo se llevó la plática y agradecer a Lisette y pues mucho éxito porque yo sé que esto va para mucho tiempo muchos años más ojalá sí 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 estoy segura o que no nos lean la mano todo va a estar muy sí sí o que sea pues una cosa más bonita ¿verdad? algo más placentero que te digan uy no tú vas a viajar por el mundo y vas a conocer todos los museos que hay imagínate bueno y a mí no me queda más que agradecerles David gracias para mí también ha sido un placer compartir esto por supuesto con Pau que es una excelente madrina para este nuevo horario esperemos que el horario les guste que les acomode quisimos cambiar para poder pues este adaptarnos un poco más porque sabemos que ya varios de ustedes están haciendo otras actividades ya en el día y ojalá les guste déjenos sus comentarios si les gusta este horario si les gusta si quieren que hagamos algo más en este formato etcétera porque pues esto es como pues es para todos y gracias a los que siempre nos están siguiendo y pues discúlpenme pero tengo que hacer aquí un anuncio ahí sí de gracias Renata Rafa familia muchas gracias por estar aquí familia museos a los amigos de Pau y a todos nuestros amigos ¿verdad David? ojalá nos sigan en este nuevo horario nos vemos gracias a Brisa González que ahorita en los últimos comentarios antes de cortar Brisa dice todo me parece súper interesante ya que como lo menciona Ramón fue uno de los poetas más reconocidos nacionalmente lamentablemente murió muy joven pero nos dejó grandes poemas en los que se plasma la revolución por la que pasó en nuestro país en un lenguaje y un estilo muy particular ¿quiénes fueron su principal influencia y inspiración para sus diferentes escritos? por el momento se nos acabó ese tiempo Brisa discúlpanos se nos acabó ese tiempo pero más adelante esperamos tener aquí a Paola para que sigas con estas preguntas pero muchísimas gracias por tu comentario y Celcin Díaz plática súper interesante saludos excelente información Ernesto Volado nos comenta felicidades gracias por regresar Ivania Manga Tufiño nos comenta una gran plática información muy relevante saludos muchísimas gracias muchas gracias Pau si te puedes dar una vueltecita al Facebook de LIS proyectos donde están estos comentarios pues se agradecería mucho también una respuesta a quien está preguntando y bueno pues a todos los que hacen posible esto David siempre está también atrás de estos de todas estas charlas saludos a nuestro buen amigo Pancho que también lo tendremos por acá en algún momento y miren ya ya con esto ahora sí como quien dice me despido y qué buena forma de recordar los 100 años de la partida de un gran poeta mexicano como lo fue Ramón López Velarde muchísimas gracias Isabel muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana ya saben nos vemos por aquí en el mismo horario y pues bueno por el mismo Facebook por el mismo canal muchísimas gracias Paola esperamos verte por aquí pronto sí gracias hasta luego gracias chau chau Gracias.